En este video profundizaremos un poco más en la noción de democracia. La razón por la que será útil es porque nos orientará acerca de las decisiones que los padres fundadores de los Estados Unidos de América tuvieron que tomar cuando ratificaron la constitución estadounidense. También nos va a aclarar un poco nuestras ideas acerca del gobierno estadounidense como lo conocemos hoy en día y el tipo de democracia que tiene, especialmente en sus distintos niveles. La palabra democracia proviene del griego y significa autoridad del pueblo. Demos se refiere al pueblo o a las personas y krasia se refiere a gobierno. Entonces, democracia es el gobierno del pueblo. A grandes rasgos podemos hablar de tres tipos generales de democracia. El primero es la democracia participativa. El segundo es la democracia pluralista. Y el tercero es la democracia de élite. Vamos a definirlas. Tomando como base la palabra participativa, ¿qué crees que es la democracia participativa? Como ya habrás imaginado, implica una amplia participación de la gente. Vamos a escribirlo. Amplia participación. ¿Y cuál sería un ejemplo de democracia participativa? Imaginemos un pequeño pueblo que tiene algunos cientos o pocos miles de habitantes. Si surge la cuestión de colocar o no un semáforo en una intersección o cambiar algunas leyes de zonificación, podemos suponer que una gran parte de los ciudadanos se hará presente para opinar acerca de esa decisión. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las ventajas y desventajas de una democracia participativa? A las ventajas les voy a poner signos de más. Una de las ventajas es que parece acercarse más a la intención original de la democracia. Proviene de la antigua Grecia, la antigua Atenas, el lugar de nacimiento de la democracia, donde los habitantes se reunían para debatir las cuestiones importantes. Aunque incluso en la antigua Atenas había que tomar con cautela las decisiones, porque no toda la gente participaba. En su mayoría eran los ciudadanos ricos quienes tenían tiempo de sentarse y debatir esas cuestiones. Pero si queremos demostrar la democracia participativa, digamos que en nuestro pequeño pueblo está presente la democracia participativa, representando realmente las opiniones de la gente. Entonces, una ventaja sería que representa bien al pueblo. La gente participa directamente. ¿Y cuáles serían sus desventajas? Bueno, puede volverse difícil logísticamente. En nuestro ejemplo estamos hablando de un pueblo pequeño. Pero, ¿qué sucede si es un pueblo más grande o si nos referimos a un estado o un país en donde estamos hablando de decenas de miles o cientos de miles o millones o decenas de millones de personas? ¿Cómo hacemos que toda esta gente opine sobre una cuestión, incluso logísticamente? ¿Cómo puede toda esa gente informarse y estar preparada para opinar sobre diversas cuestiones? Por supuesto, si estamos en un pueblo pequeño, podemos decidir fácilmente si debe ponerse un semáforo en determinado cruce. Pero si hablamos de asuntos de importancia nacional o internacional que afectan a cientos de millones de personas, ¿podemos confiar en que la gente esté informada acerca de las complejidades del sistema bancario, la política militar o la política exterior? Entonces, aquí realmente la pregunta es, ¿es una cuestión de escala? La historia no nos ofrece ningún buen ejemplo de democracia participativa donde las opiniones trasciendan considerablemente más allá de grupos de personas bastante reducidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, la escala más grande a la que vamos a poder ver esto es en asuntos como las medidas sujetas a votación en una ciudad o a nivel estatal cuando la gente vota directamente sobre ciertas medidas o determinadas leyes. Pero incluso en esos casos se trata de un alcance limitado para el peso que la opinión de la gente realmente podría tener. El siguiente tipo de democracia es la democracia pluralista. El pluralismo se refiere a la idea de muchos grupos diferentes. Su raíz es la palabra plural, que significa muchas cosas. Entonces, tenemos muchos grupos diferentes con intereses opuestos que van a sostener un intenso debate entre sí para decidir cuáles son las mejores ideas y cuál sería un ejemplo de democracia pluralista. Nuevamente, si hablamos de Estados Unidos, hay muchos grupos con intereses diferentes. Podemos pensar en los distintos cabilderos, en todos los diversos grupos que representan a varios tipos de personas que intentan convencer a los miembros del Congreso, ya sea a nivel nacional o estatal, de que sus intereses son convenientes. Incluso dentro del Congreso, aunque hay dos grupos principales, existen distintas facciones que someten todo a debate. Pero, ¿cuáles son las ventajas de una democracia pluralista? Bueno, podemos suponer que este vigoroso debate hace que afloren las buenas ideas. Vamos a escribirlo. Afloran buenas ideas. No hay un único grupo o un pequeño grupo de personas que domine. Ningún grupo domina. Pero, por el otro lado, hay algunas desventajas. ¿Cuáles podrían ser? Tal vez tantos debates y discusiones sean ineficientes porque retrasan la toma de decisiones y hasta pueden provocar que no se tome una decisión o que se llegue a un punto muerto, porque la gente no puede ponerse de acuerdo para poder hacer cualquier cosa. Hay que complacer a demasiadas personas, cada una con sus propios intereses. Entonces, quizá lo que aflore sea lo opuesto a las buenas ideas, y éstas terminen extinguiéndose porque es muy difícil complacer a todo el mundo. El último tipo de democracia del que vamos a hablar es la democracia de élite, que es en la que existe una participación más limitada. En cierto modo, es casi lo opuesto a la democracia participativa. Aquí tenemos una participación limitada. De hecho, aunque mencionamos a la antigua Atenas como un ejemplo de democracia participativa, realmente era más una democracia de élite, en la cual la gente que tenía más tiempo, influencia y dinero, era la que realmente opinaba sobre las cuestiones concernientes a la antigua Atenas. Y si hablamos de la República Romana, vemos que también los senadores romanos pertenecían a una élite. Entonces, ¿cuáles piensas que son las ventajas de una democracia de élite? Un beneficio podría ser que esas élites, por así decirlo, están más educadas que el público en general, y eso les permite tomar decisiones más informadas, especialmente sobre asuntos que son tan complejos que sería difícil para cualquier otra persona emitir una opinión. Si vamos a modificar una nueva norma contable, o si vamos a pensar en cómo regular la industria de las telecomunicaciones, o si hablamos de alguna negociación comercial o de política exterior muy sofisticada, esa educación o estar más informado puede ser de ayuda. La democracia de élite también puede ser más decisiva que la democracia pluralista y la participativa. La democracia participativa puede apelar a los instintos más básicos, a las pasiones de la gente, mientras que en la democracia pluralista, los muchos grupos que compiten entre sí pueden no tomar una decisión, incluso aunque tenga sentido. En cambio, si tenemos un grupo más pequeño y una participación limitada, las decisiones se pueden tomar de una manera más clara. Pero, ¿cuáles son las desventajas de este tipo de democracia? Bueno, la desventaja más evidente es que el concepto de élite va en contra de la idea general de democracia. Puede ser que las élites hagan un buen trabajo y realmente representen los intereses del pueblo. Pero, ¿qué pasa si solo son buenas para representar los intereses de la élite? ¿Realmente representan al pueblo? ¿Es una democracia en la que el pueblo es soberano y la autoridad le pertenece? ¿O es una oligarquía en la que únicamente un puñado de gente tiene la autoridad y la usa a favor de sus propios intereses? Después de ver este video, observa el mundo que te rodea. Piensa en qué elementos de democracia participativa, de democracia pluralista y de democracia de élite hay en el país donde vives. En los siguientes videos, veremos cómo esas dimensiones de la democracia fueron objeto de un enérgico debate por parte de los padres fundadores de los Estados Unidos de América cuando ratificaron la constitución estadounidense. Hablaremos de este debate cuando estudiemos los documentos antifederalistas, especialmente el brutus número 1, y también cuando estudiemos los documentos federalistas, especialmente el federalista número 10, escrito por James Madison. Cuando los analicemos, podrás decidir quién tenía razón y qué tipos de democracia predominan en Estados Unidos a diferentes niveles. Nos vemos en el siguiente video.